Chacha chau, que hay amigos bienvenidos a un nuevo video, como siempre es un placer tenerlos aquí. Abro hilo de la vez que entre a la pizzería de Freddy Fazbear's Pizza y termino muy mal. Ustedes se preguntarán que es, pues bien, en su momento llegó a ser un restaurante popular para adultos y niños por igual, era caracterizado por tener un gran atractivo que eran animatrónicos, 5 para ser exactos, Freddy, Pony, Chica y Foxy. Todo iba marchando bien hasta que sucedieron varios sucesos terribles, en los cuales varios niños murieron, pues se dice que dentro de ese restaurante esos animatrónicos en realidad están vivos y asesinan. Y esos pobres niños murieron a mano de esos animatrónicos de unas maneras no muy agradables. Los padres comenzaron a hacer reportes ya que, decían que los animatrónicos se veían muy reales, había sangre en sus ojos y muchos aspectos peculiares de una persona viva. Se establece que Freddy Fazbear's Pizza se cerraría a finales de año, ya que los compradores potenciales no querían ser asociados con la reputación manchada del restaurante. Hasta que finalmente la pizzería cerró dejando muchos animatrónicos dentro de la pizzería, se dice que siempre hay un guardia cuidando el lugar, pero es muy arriesgado el estar ahí, ya que podría ser una víctima más de Freddy Fazbear's Pizza. Ahora bien les diré cómo fue que cometí la tonta idea de ir ahí de noche. Todo comienza cuando me habían cambiado de escuela y trataba de tener nuevos amigos, pero la verdad es que me costaba un poco ya que todos los de mi salón eran un poco sangrones, tenía un panita que me caía muy bien, pero era de otro salón y solo nos veíamos en el recreo. Oye tú tonto en la noche saldremos unos amigos y yo por si quieres ir, te vemos en el parque de la avenida a las 8. Panas me habían invitado, ¿creen que al fin logré tener amigos? Espero que sí. Pues de la escuela me preparé para salir con mis nuevos amigos, estaba muy feliz. Al llegar al parque ellos ya me estaban esperando. Al fin llegas, ven vamos a jugar. Para que entres a nuestro grupo de amigos tienes que cumplir un reto, tienes que entrar a una pizzería abandona y recorrer todo el lugar. ¿Qué? Si así es, debes de hacerlo si quieres ser nuestro amigo, nosotros ya lo hicimos. Pero es algo peligroso, podrían atraparme y meterme a la cárcel. Bien no lo hagas, solo que no seremos tus amigos, vengan, vámonos. No esperen, está bien lo haré. Panas tengo mucho miedo de hacer esto, pero bien no haré, que podría salir mal. Ja ja, pobre tonto hay que llamarle a la policía. Carajo, porque no tengo señal. Entré al lugar y estaba algo asustado, pues no quería que me atraparan y me llevaran a la cárcel. Me costó un poco entrar, pues estaba muy bien cerrado el lugar, pero vi una ventana rota y logré entrar por ahí. Al entrar al lugar me di cuenta que todo estaba apagado, pero sentía mucho miedo. Comencé a caminar y olía muy feo, y en las paredes había muchas manchas rojas, solo espero que no sea sangre. Vi un escenario a lo lejos en los cuales estaban unos animatrónicos, que la verdad bonitos no eran, al contrario, me daban miedo. Pero solo seguí caminando, iría a los baños y ya saldría de aquí. Al tratar de regresar note algo extraño en el escenario, se suponía que al principio habían 4 animatrónicos y ahora solo veo 3. ¿Dónde carajos está el otro animatrónico? ¡Ey tu niño ven, entra aquí! Carajo, ¿qué es eso que acabo de ver? Salió un señor vestido de guardia y me metió con él al cuarto de vigilancia, pero lo extraño aquí era que usaba mucha seguridad en su puerta. Oiga, ¿qué carajos fue eso? ¿Usted qué hace aquí? Está en riesgo, debemos de salir de aquí y llamar a la policía. Fue un error que vinieras aquí, es muy peligroso y ya no dejarán de estar tras de ti, debo de sacarte de aquí. ¿Pero de qué carajos habla? ¿Qué son esas cosas? Esas cosas son unos animatrónicos que en las noches se despiertan buscando a una víctima, no sé si estén vivos o algo así, pero nunca debes de estar cerca de ellos. Si te atrapan te comen y nadie vuelve a saber de ti. ¿Coño y por qué tú estás aquí? Estás arriesgando tu vida. Lo sé pero es mi trabajo y pagan muy bien, vale la pena el riesgo, muchos guardias han muerto ya que les gana la intriga y van con esas cosas y ellas lo atacan. Yo he logrado sobrevivir porque nunca voy hacia ellos y me mantengo encerrado. Por favor sáqueme de aquí, no quiero estar ni un segundo más aquí, me dan mucho miedo esas cosas. Carajo ¿Quién está tocando? Mierda creo que ya saben que estamos aquí, pase lo que pase no salgas de esta habitación, tenemos que estar aquí hasta las 6 de la mañana, es cuando ellos ya no te hacen nada. Estuvimos toda la noche con mucho miedo amigos, pues esas cosas no dejaban de tocar la puerta, el vigilante tenía unas cámaras y desde ahí los observábamos, yo estaba que me moría del miedo, no quería hacer su comida, era escalofriante ver cómo se movían. No sé qué carajos pasó con los niños, supongo que me abandonaron los sucios. Me había quedado dormido pero un ruido me despertó, el vigilante dijo que ese sonido significaba que ya podíamos salir de aquí. Al salir esas cosas estaban en el escenario, no se movían ni un solo segundo, no les quitaba la mirada de encima por si se movían. Muchas gracias por cuidarme, debería buscar otro trabajo, no es seguro para usted. No te preocupes niño, todo estará bien, no vuelvas aquí y cuídate. Me fui de ahí con una gran lección de vida, jamás entrar a un lugar abandonado, pues no sabes que te puedes encontrar. Amigos que creen que hubiera pasado si uno de los niños hubiera entrado, creen que sobreviviría, si quieren saberlo quédense a ver el final alternativo. Ese feto no viene, iré a ver qué es lo que está pasando. Hola, ¿dónde estás niño? Ya debiste de haber salido, solo era que dieras un recorrido y nos dijeras si es verdad que hay algo malo aquí, sal ya mismo. Deja de bromear y sal ahora mismo, si no quieres que llame a la policía. Carajo, ¿qué fue ese ruido? Mierda, ese niño fue el que me dijo que entrara aquí, hay que decirle que entre sí no morirá. Lo siento, pero ya no puedo hacer nada por él, si abrimos la puerta a esas cosas, nos atraparán y no será nada bonito. Carajo, solo espero que logre salir de aquí. ¿Quién anda ahí? Ay mamita, tengo miedo, ¿qué está pasando aquí? Ah, ayuda. Carajo, acabaron con el niño esas cosas, se lo comieron, esto sí que es un terrible final. Aún así nosotros no pudimos salir durante toda la noche hasta las 6 de la mañana, fue la noche más larga de toda mi vida, la verdad me sentía muy culpable por lo que había sucedido con el niño, pero él desde un principio me mandó al matadero. Nosotros no podíamos decir nada de lo sucedido, pues quien entraba ahí era su responsabilidad lo que le pasara. Bueno amigos, esto fue todo por hoy, si les gustó el video dejen su like y suscríbanse, comenten aquí abajo si irán a ver la película sobre estos animatrónicos, la verdad yo sí iré y si me gusta volveré creándoles un nuevo video ya inspirado jajaja, nos vemos amigos, chao. Chau.